La novena Zapoteca sigue con malas noticias, y es que después de que en su última apertura el pitcher Sergio Valenzuela saliera del segundo de la serie ante Broncos de Reynosa por molestias en la rodilla izquierda, el sonorense fue valorado y tuvo que ser operado por el Dr. Cuauhtémoc Reyes el pasado fin de semana en Toluca. Se espera que el lanzador diestro de los guerreros de Oaxaca se recupere en aproximadamente cinco semanas y pueda regresar a lanzar con la tribu. Por otro lado, Alex González estará fuera del roster de la tribu Zapoteca por una semana, debido a una fuerte molestia sufrida en el segundo juego de la serie frente a los Sultanes de Monterrey en el ligamento cruzado de la pierna izquierda. González se resintió por primera vez en la serie que jugó su novena en el Parque Hermano Cerdán contra los Pericos de Puebla, donde cubrió la primera base en la ausencia de Brett Harper, quien también estuvo fuera dos semanas y para fortuna del equipo de la verde antequera ya pudo jugar contra los vaqueros Laguna. Se espera que González esté de vuelta con su equipo para la próxima semana. Por otro lado, en buenas noticias para la novena oaxaqueña, la Liga Mexicana de Béisbol seleccionó a Frank Díaz como el jugador de la semana de todo el circuito. Díaz cosechó en seis encuentros, ocho imparables, de los cuales cinco fueron cuadrangulares, trece carreras producidas, ocho anotadas para terminar, con un porcentaje de bateo de 326, haciéndole daño tanto a Rinoza como a Monterrey. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. MMM Dóp Keyes MMM Dópies MMM Dópies Técnone